Te merece este lugar Quiero invitarte a que vengas al cuartito A disfrutar la buena pizza con una química tirada bien, bien fresca A disfrutar la buena pizza con una química tirada bien, bien fresca A disfrutar la buena pizza con una química tirada bien rellena Así que nada, un día muy feliz